El jueves 12 de septiembre se realizó el último adiós al desaparecido integrante del grupo Kelentaro, quien falleció el miércoles 28 de agosto a la edad de 82 años. Con la muerte de Gastón Guzmán Muñoz, se extinguen los miembros originales de este grupo. Kelentaro fue fundado en 1963 y en su trayectoria tiene una veintena de discos grabados. La música y la letra que los identificaba tenía sus raíces en la cultura campesina y en las causas sociales ligadas a los trabajadores, razón por la que no es de extrañar su cercanía con lo que fue el gobierno de la unidad popular. En esta última ceremonia, el alcalde Arturo Aguirre Gacitúa valoró la importancia del hijo ilustre de Cerrillos, Gastón Guzmán Muñoz, y su legado dentro de la música chilena. Es por eso que se decidió poner su nombre al auditorio del Centro Cultural Tío Lalo Parra, el espacio cultural más importante de la comuna. Ahora todos quienes nos visiten podrán ver al entrar la placa que en la ceremonia fue descubierta por el alcalde y la familia de Gastón. Hoy día a nosotros nos enorgullece de haber tenido en nuestra comuna a este referente del pueblo, de la lucha, de la solidaridad y del canto popular, en la cual a nosotros nos hace muy feliz y nos sentimos orgullosos de ser vecinos, de ser dirigentes y de haber tenido a este gran hombre como Gastón Guzmán Querentaro. Nosotros tenemos el privilegio de tener un alcalde que da la oportunidad a nuestros talentos comunales y en este caso como darle la oportunidad de llevar un gran nombre como Gastón Guzmán que nos engrandece como comuna, como país y por qué no decir también a nivel latinoamericano. Nos acompañaron en este último homenaje, además de su familia, autoridades y vecinos y uno de los grandes admiradores de su creación, Roberto Márquez, líder y primera voz de Iyapu, René Valencia, amigo y guitarra en la última época de Querentaro y Ramón Silva, quienes participaron de un conversatorio que nos permitió recordarlo de una manera más íntima. La importancia es que va a quedar en nuestra historia, va a quedar para siempre, va a quedar plasmado aquí en este auditorio que va a seguir latiendo el canto de Querentaro y de Gastón también en su voz y en su imagen y en mi recuerdo también porque estará siempre en mi corazón. Quiero agradecer a la Municipalidad por este lindo homenaje, merecido, es algo tan de piel y tan de sentimiento que yo creo que vamos a estar nosotros ya fallecidos y va a haber gente de atrás que va a gustar de su prosa, de su canto. Una ceremonia muy emotiva que con orgullo nos permitió homenajear a un grande del folclor popular y que finalizó con la presencia del grupo local Yactamari. Para nosotros como grupo es algo súper importante, nosotros como agrupación somos de Cerrillo, somos vecinos del Gastón, compartimos bastantes veladas con él y nos sentimos bien gratificados que en nuestra comuna se desarrollen y se nombren cosas a personajes que trascienden a todo nivel, no solo a nivel comunal, Gastón trasciende a nivel nacional e internacional. Es un orgullo tremendo poder tener el Salón Gastón Guzmán Quelentaro, donde van a venir muchos niños, jóvenes, adultos y van a poder ver, conocer la obra de Quelentaro. Vamos a hacer jornadas de trabajo, esto no queda solo en la placa, sino que esto sigue porque es para nosotros fundamental que el legado de Gastón y de Quelentaro junto con Eduardo sea parte de nuestro acervo cultural y que la gente lo conozca, la gente aprecie y lo valore. Un cantor popular, un cantor de la rebeldía, un cantor del campo, un cantor del sufrimiento, un poeta de los sentimientos, un verbo directo. Nosotros, acá en Cerrillo, los vecinos, el Consejo Municipal, el COSOC, hemos decidido hacer que el auditorio principal del Centro Cultural Tío Lalo Parra lleve nombres de este poeta maravilloso. Queremos que los niños de las escuelas municipales aprendan, cuando vean esta placa preciosa y pregunten quién fue Quelentaro y aprendan de su rica e intensa poesía, de su ardiente verbo y de su cantar gigantesco. Cerrillos por ti.